Efectivamente, el día de hoy, a primera hora, desde las 7 y cuarto de la mañana, hemos estado trabajando arduamente con el equipo para poder convocar a todos los organismos de seguridad y aquellos que tengan incidencia en el tema de seguridad, para unirnos y formar un solo cuerpo en el tema de la inseguridad que estamos atravesando dentro del cantón, a tal punto que estamos promulgando dentro de todas las instituciones educativas el tema de la seguridad, el tema de la compañía y el acompañamiento de cada uno de los estudiantes hacia los domicilios y a su vez hacia la institución y que, sobre todo, hoy exista la corresponsabilidad por parte de los padres de familia y de los representantes legales. Bueno, básicamente nos estamos activando debido a las situaciones que vive el cantón Sante de Girón por los atentados que han tenido los estudiantes de dos instituciones educativas. Bueno, básicamente desde la educación, irme motivando, ir tratando de darles algunos tics, algunas indicaciones, tanto a los estudiantes por parte de los DECES, a los padres de familia, que bueno, trabajaríamos con UDAI, DECES y la policía, para tener una forma de controlar la entrada, salida de los estudiantes, el traslado que se da de los estudiantes desde la institución educativa a sus casas, ir y vuelta, todas esas situaciones de control, hemos dispuesto de que no se mande ningún tipo de tarea adicional a los estudiantes desde que puedan salir a algún lugar a hacer este tipo de investigaciones, sino que se han ya llevado a cabo desde las aulas. Nosotros aquí, desde nuestra institución, estamos para prestar todo el contingen. Es más, de mañana con la señora rectora ya pensábamos en modificar algunas situaciones, el momento de la salida de los estudiantes. Y hemos tomado también acciones dentro de nuestra institución. Por ejemplo, nosotros ya tenemos formadas las brigadas con padres de familia y también adicionamos las brigadas con profesores. Otra de las medidas que hemos tomado nosotros ya desde el día de hoy es que a la primera hora de clase nosotros tomamos lista a los estudiantes. En el caso de que el estudiante no ha asistido, llamamos a los padres de familia para que, para que ellos nos respondan o nos cuenten el por qué no está aquí en la institución. Es una forma de controlar ya que hay muchas veces que los estudiantes vienen a la institución, pero se quedan en otros lugares. Hemos pedido que los niños vengan a la institución acompañados de los padres de familia y asimismo a la salida vengan a retirarles a los niños. Seamos puntuales en el retiro también de los estudiantes. También se les está recomendando, si es que el estudiante utiliza las redes sociales, controlar con qué personas están comunicándose porque siempre la información se filtra o cae en malas manos. Nosotros toda la vida, desde que he estado yo al cargo de esta institución, los padres de familia vienen a retirar a los niños y si no lo han hecho es con autorización o con la cédula del papá que le vengan a retirar a otra persona. Asimismo, al mandar a los niños con otra persona se ha tomado una foto de la persona que le lleva para obtener respaldo.